¡Buenos días! Bueno, hoy nos toca dos palabras, ser feliz. Os aseguro que después de este entrenamiento nos vamos a sentir mucho más felices, ¿vale? Primer ejercicio que vamos a hacer, 40 sentadillas de sumo. Abrimos las piernas y ahí 40 veces, ¿vale? ¡Dentro de la música! ¡Vamos! Venga, vamos a ese culo, ¿eh? 9 y 10. Descansamos un poquito y vamos contra el pie. Y 20. Descansamos. ¡Vamos! ¡Y 30! Descansamos. ¡Y vamos otra vez! ¡Está abiertas, eh! ¡Y 40! ¡Muy bien! Nos vamos tan chulo hasta los 500 segundos de descanso. Nos colocamos. ¡Preparados! ¡Listos ya! ¡Bien! ¡20! ¡20! ¡Muy bien! Nos pongamos en el suelo. Aquí, ¿vale? Lo vamos a hacer es levantar el puño. ¡Preparados! Lo vamos a hacer durante 20 veces. ¡Preparados ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Apretamos arriba, eh! ¡Venga, eso es! ¡Apretamos! Si queréis podéis levantar las puntas de los pies. ¡Vamos! 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 ¡Bien! Dos. Dos. Tres. Cuatro. Aguantamos, tres. Cinco. Seis. Tres. Ocho. Uno. Cinco. Veis. Aguantamos, aguantamos. Muy bien. Los brazos a poner boca abajo y vamos a hacer nuestras secciones. ¿Se acuerdan? Inspira en la pared. Aquí en el suelo con la rodilla o también vamos a hacer cinco ejercciones. ¿Saben lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿Preparados? ¿Listo? Ya. Uno. Hasta abajo, eh. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Uno. Y ahora que levanta y es poco. Nueve. Y diez. Muy bien. Continuamos con diez parques. Y ponemos de pie. Pero vamos un poquito de aire y vamos todos a la vez. ¿Preparados? ¿Listo? Ya. Uno. Y arriba. Arriba. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete Ocho Nueve Y el último es diez Eso es Vamos a tumbarse hacia el suelo Y el último es para descansar ¿Listo? Ya Uno Dos Cuatro Aprendamos Cinco Seis Nueve Nueve Seis Tien Seis 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 nueve y diez y hasta veinte. Continuamos con presas aún más de sanz. ¿Preparamos? ¿Listo? ¡Ya! Treinta y para acabar, hasta el final, cuarenta, quinta y diez de sub. Bien, alemos la izquierda y las puntas de la izquierda afuera. ¡Vamos! ¡Adiós! Bien, acordaros, cuando estamos saliendo, apretamos la glútea. ¡Vamos otra vez! Muy bien, tira. Y veinte, estiramos y ¡vamos! Venga, hasta abajo Venga, oscuro, muy bien, venga Y treinta, la última Vamos Y cuarenta Bueno chicos, solamente deciros ¡Sed felices! ¡Adiós!